Nuestro diferenciador es que tenemos costos enfocados al mercado, que sean precios competitivos y que la calidad de la reparación sea la que caracteriza a Toyota. Reparaciones de calidad de igual manera como vienen de fábrica. Yo creo que ese es el principal factor para seleccionar un vehículo. La seguridad, tanto de ocupantes, de pasajeros, de los conductores y de los peatones. Ese es el diferenciador de cualquier marca.